Hola, soy Elisa Hortaliza. Hoy voy a sembrar esta papa, les voy a platicar cómo. Primero la dejé en un lugar alejada de la luz directa, que esté oscuro, no totalmente guardada en una caja, pero sí, tiene que estar apartada de la luz directa, y que esté fresco, y le van a empezar a salir estos brotes. Ya una vez que tenga los brotes, la vamos a plantar. ¿Cómo se planta? Bueno, tengo aquí mi tierra preparada, ahora le puse paja, para que esté muy esponjocita y que guarde la humedad. Tiene composta, tiene lombricomposta, este, ¿qué más tiene? Pues básicamente es eso lo que tiene. Y vamos a poner la papa, aquí como ven, la ponemos aquí. Y lleno la maceta, como a la mitad más o menos, ¿no? La ponemos aquí y la voy a tapar, así que esté ligeramente cubierta. Vamos a regar, recuerden que hay que, siempre después de sembrar hay que regar. Vamos a regar. Y vamos a ir aporcando. ¿Qué es aporcar? Aporcar es agregar tierra a tu planta. Va a empezar a crecer la planta aquí, y le vamos a ir agregando tierra conforme vaya creciendo. Este, pues eso es todo, así de fácil. La papa se tarda aproximadamente cuatro meses en que la podamos cosechar. Recuerden de ponerle el nombre, cuándo la sembraron, la variedad, etc. Para que sepan qué es lo que estás sembrando, que lleves una bitácora de todo lo que siembras. Y ya les voy platicando cómo va creciendo. La papa ocupa muchísimos nutrientes, entonces hay que abonarla constantemente. Les recomiendo que le pongan composta, lixiviado de lombriz, humus de lombriz, y que vayamos agregando tierra conforme vaya creciendo. Este, ahorita estamos a marzo, como por julio más o menos, vamos a cosechar papas. Y vamos a ver cómo van creciendo. Obviamente, entre más grande esté tu maceta, pues más grande va a ser tu cosecha. ¿Ok? Eso es todo. Siempre que puedan, siembren descalzos. Es delicioso. Gracias, nos vemos después.